Bueno, pues buenas tardes. Nos encontramos con el diputado Juan Guillermo Alaniz de León, diputado aquí en el estado de Aguascalientes. Diputado, bueno, pues en diferentes ocasiones pues te he entrevistado ahora, ya te he entrevistado como un líder de la bancada como diputado, ya en otra posición. Estás en la comisión de gobierno y en la comisión de postulaciones. Diputado, bueno, ya llevas 14 años. 14 años, perdón. 14 días. 14 días. 14 días ya de diputado. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Qué es lo que va a pasar con el PAN? ¿Cuáles van a ser los acuerdos con otras bancadas? ¿Y qué es lo que va a pasar a partir de que el 1 de diciembre Martín Orozco sea el gobernador del estado? ¿Cómo va a ser el trato? ¿Cómo va a ser el encuentro con él? No, pues te comento de entrada que pues muy contento, muy contento de estar representando a un distrito, el distrito número 11, ya ahora aquí en el 63ª Legislatura. La mera verdad es que así es como me siento. El trabajo que hemos iniciado, lo iniciamos prácticamente cuando a mí me nombran como coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que junto con Gustavo pues estaremos haciendo esa labor. Una vez que se da ese nombramiento, iniciamos el trabajo prácticamente legislativo en el sentido de decir vamos a empezar a hacer acercamiento con las diferentes fuerzas políticas que nos estarán acompañando en este año ocho meses que nos dura la legislatura. Es de plática, de consenso, tratar de llegar a algunos acuerdos, pero más que eso es prácticamente conversación. Diputado, ¿cómo los senos de algunos compañeros con el tenor en coordinador? Fíjate que la verdad es que los compañeros de los 12, incluyéndome conmigo, son que seremos 13, pues fue una reacción de entrada. Ya teníamos nosotros la necesidad de que el presidente, en este tablo paulo, hiciera el nombramiento correspondiente. Lo habíamos solicitado, yo sí manifesté la intención de querer estar como coordinador, pero una vez que se realizó el nombramiento, la mera verdad es que mis compañeros hubo todo el apoyo, el apoyo total para esta designación. Y bueno, pues la mera verdad es que no es trabajo nada más de una sola persona. Es un trabajo de equipo, es un trabajo que voy acompañado con Gustavo. Nunca nos había tocado trabajar, pero la mera verdad es que hemos hecho una muy buena mancuerna y lógicamente, pues con los compañeros de los otros 11 diputados, pues hemos llegado en términos de cordialidad, la mera verdad y apoyo total. Creo que nos une un objetivo en común, que es la de representación, puesto que de los diputados que es de la bancada del Grupo de Acción Nacional, pues prácticamente somos todos de mayoría, bueno, con excepción de dos, pero somos de diferentes distritos y que ahí el trabajo pues es el objetivo común, representar a cada uno de los distritos donde la ciudadanía nos dio el apoyo. Diputado, bueno, la población se debe preguntar a escuchar coordinadores, iniciativas, ¿qué significa ser coordinador de una bancada contra la población, por favor? Esto es como cualquier empresa, esto es como cualquier familia también, en la familia, tú sabes, existen coordinadores que se llaman mamá y papá, en algún lugar uno es el coordinador, en otra parte es el vicecoordinador, y aquí el coordinador definitivamente lo único que hace es conjuntar todos los esfuerzos y la individualidad de cada uno de los diputados para hacer propuestas a través de la legislatura. Eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer, no es llegar y hacer una imposición, tenemos un plan que nos rige, que es la plataforma legislativa 2016-2018, que es donde los temas que estaremos abordando en próximas fechas. Diputado, la población tiene desprezo a los diputados, ¿cómo se los va a quitar esta legislatura? ¿Cómo se los va a quitar Memoranis en su caso? Trabajo, yo creo que aquí no hay otra palabra que diga minimizar la parte del trabajo que hace el diputado y por ende la mala calificación que en algunas ocasiones, si no es que en todas, se le da al legislador en lo particular. Yo creo que aquí lo único que necesitamos hacer es la ciudadanía lo que espera es el trabajo del legislador y que le estemos en constante información a ellos para que sepa qué es lo que está haciendo su diputado, qué es lo que está trabajando, en qué se está dedicando el tiempo que viene a las oficinas del Congreso y sobre todo la principal cuando hace sus posicionamientos en lo que es el pleno del propio Congreso. Diputado, por ahí hay unas frases tuyas que manejas. A la ciudadanía le dices, le invitas, sé parte de la toma de decisiones que beneficiarán a Aguascalientes. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo va a hacer el ciudadano? Definitivamente a través de los diferentes medios. Tu servidor lo que ha estado haciendo, ahorita por una parte del intenso trabajo que hemos tenido, se ha hecho a través de las diferentes redes de los medios de comunicación que tenemos acceso. Ahorita ya no es limitante para poder decirle a la ciudadanía que no estamos haciendo nada. Existen muchísimos medios, medios escritos, medios digitales, está el internet a través de las redes sociales. Entonces a eso estamos invitándolo. Aparte, definitivamente el acercamiento de manera persona a persona es importantísimo. De ahí que nosotros tendremos que estar haciendo reuniones en las diferentes colonias. Yo, mi compromiso con la ciudadanía fue es, por lo menos, dar en un mes o dos meses una vuelta a cada una de las 50 colonias que conforman mi distrito. Diputado, la ciudadanía cada vez se adentra más a la política. Se quiere enterar en qué se gastan los recursos. ¿Cómo la ciudadanía se va a enterar de lo que gasta y hace el diputado o los diputados del Cui, Pan, Verde, etcétera, en el Congreso de Aguascalientes? ¿Cómo se puede enterar la gente? A través de la ley de transparencia. Yo creo que nosotros, una de las principales funciones que, dentro de Acción Nacional, que es una función y además una de las propuestas, es transparentar la parte de los recursos. ¿Cómo? A través de la ley de transparencia, es lo que nos están obligando, por ley, a hacerlo y lo más claro posible. La página diputada. Es la que está en construcción, tendremos que empezar ya a trabajarla. El comité de administración, que es el facultado para todas las actividades administrativas, incluyendo el tema de comunicación, se conformó la semana pasada y en estos días estamos ya tratando de hacer el tema de la construcción de la página, porque si ustedes checan, dice ahí en construcción, tendremos que actualizarla, tendremos que actualizar la parte de fotografías, de currículums de cada uno de los diputados, la conformación de las comisiones y, lógicamente, la parte informativa. ¿Para cuándo quedaría? Debe de quedar lo más pronto posible, desde esta semana, próxima semana, pero sí debe de ser una prioridad. Diputado, la gente piensa que los diputados se quedan con el recurso que se les entrega. El Congreso les entrega a cada diputado un recurso. ¿Este recurso cómo será distribuido en la 63 legislatura? Es lo que estamos trabajando. Repito, el Comité de Administración estará sesionando todavía el día de hoy, estará sesionando, espero que esta semana, por lo menos en dos ocasiones, para ver la distribución que se hace y del tema del recurso que se le proporcionará a cada uno de los diputados, a la parte de las comisiones para que funcionen. O sea, la parte operativa tendrá que desarrollarse, pero es a través del Comité de Administración para la asignación de los recursos. ¿Todo diciembre trabajarán los diputados? Sí, sí, sí. Efectivamente, el periodo ordinario de este primer periodo de ordinario de sesiones, de esta 63 legislatura, comienza, comenzó más bien el 15 de noviembre, y concluirá por abril, más o menos, a mediados de abril. Entonces, estamos trabajando en diciembre. ¿Y ahora cuántos años se llevan, diputados, los diputados? Las partes proporcionales, el sueldo correspondiente del diputado de estos 45 días, la parte proporcional del avinando de estos 45 días, y que nada más estará definiendo la parte del Comité de Administración. ¿Están en vehículo? No, hemos estado comentando que los vehículos, digo, de entrada los adquirió la 62 legislatura, son modelos 2014, tienen sus particularidades, puesto que son vehículos tipo utilitario, ya se hizo entrega de esos vehículos a los diputados, los están revisando, se les está haciendo las correcciones correspondientes, pero no creo que exista la necesidad de compra de vehículos. ¿En esta legislatura no se va a estrenar nada? No, además es muy corto, suficiente como para que se alcance a depreciar los días se les entregaron. Pero ya te dije que ahora no te puedes quedar 14 años, ¿no? Diputado. Creo que no, nada más otros tres. Diputado, está comenzando esta legislatura. ¿Un mensaje a la población? Mi mensaje sería, de entrada a entrada, a mi distrito. A mi distrito, en el sentido de que de mí esperen primeramente, o que tienen primero un amigo en el Congreso, que estaré dispuesto a trabajar por ellos, que soy un diputado, o seré un diputado de puertas abiertas, que no tengo ningún interés en que no pueda yo recibir a ninguna persona, y lo que esperen es solamente trabajo. Es lo que yo sé hacer, lo que puedo hacer, y es lo que me he dedicado a hacer en los últimos 47 años que tengo de vida. ¿Twitter, Facebook, teléfonos? Teléfonos de aquí del Congreso, se me va la extensión, están definiendo la extensión. Guillermo.alaniz, arroba, Congreso del Estado. Yo te quisiera preguntar, en 14 años. .gov.mx Diputado, diputado Juan Guillermo Alaniz de León, diputado del Distrito 11, en el Estado de Abascalientes, te agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias, muchas gracias, y un saludo a todos. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.